Enemigo, territorio Tú no eres mi amigo, eres mi enemigo Ahí te vengo, ducha peligro Sigo siendo el único primero 113% coloniero En el polo los balones, en los ganos famosos Hueltazos tan güey, los balones tan rosos Somos mero meros, soy mi perro Tú sabes, taquita y perro Cuidado, cuando estoy planeando Un plan de ataque, estoy formando hueltazo Los teca temblando, el soporte Estruita cuando se están hueltiendo Hablando con los malas, con balas Rejuntas se contestan, con balas Esperan, quieres crechar la sombra negra ¡Espera! ¡Enemigo, territorio Enemigo, territorio Mueva a su lado Me siento extraño, mis emociones, butazos Hacen daño, no tiempo En la que yo boxeando, el perro baila Porque yo lo mando controlando Arriba la pistola, la ironia No traigo y controla, mi estilo, mi moda Aquí donde mi zona, el rey sin corona Puro California, que muchos donde no me visitan Revisión, muerte o libertad No hay amistad, no me pueden parar Camino sobre el agua sin nadar Salos de una batazar, aquí no hay paz Enlace el mundo, yo quiero más Las estrellas, la luna, mujeres desnudas Ando en tu territorio, me escuchan Enemigo, territorio, enemigo, territorio Corriendo en las horas, atrás de masuras Como un fantasma, aplotando en las escuras No olvidas locuras, como militar No paro para nada, no me van a cachar Sigo alimentando en donde ando Escúchame bien y te estoy explicando Brinco la barda, por su casa Descondulando, si me pasan Que me quieren carcelar Pensamiento más hondo, si que el mar En estos terrenos me quieren colgar Acabar conmigo no lo van a lograr En lugares extraños, nombres más en daño Los mexicanos controlamos Tengo el universo En mis manos Los mexicanos controlamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!